Noticias de Iglesia Los Obispos del Mundo Entero con el Santo Padre Benedicto XVI Visita Ad Limitam Apostolorum Cubrimiento Especial de Cristo Visión Cada ocho años los Obispos de todo el mundo viajan al Vaticano para reunirse con el Papa y la Curia Romana En estos encuentros intercambian impresiones sobre la situación de sus diócesis, las preocupaciones de sus católicos y los retos para el futuro Son las llamadas Visitas Ad Limitam, una expresión latina que se traduce como visita a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo La realiza personalmente el Obispo y son una tradición en la Iglesia desde el siglo IX con el pontificado de San León III Esta será la primera que realizan los Obispos colombianos con Benedicto XVI El primer grupo de Obispos colombianos ha comenzado sus encuentros el jueves 14 de junio Y estarán en Roma hasta el lunes 25 de junio Cada Obispo ha preparado un informe sobre temas como la misión de los sacerdotes y religiosos en su diócesis La participación de los laicos en las parroquias, las labores sociales o el trabajo de las escuelas católicas El Papa recibió los informes hace meses y los ha estudiado atentamente Ahora los comentará con ellos durante encuentros en pequeños grupos Informó Oscar de la Fuente desde Roma para Cristo Visión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia Cristo Visión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia La Iglesia Católica en Colombia La Iglesia Católica en Colombia Los ha estudiado más de la Iglesia Católica en Colombia